El programa de hoy Hay que bajar bastante más, ¿eh? Vamos un poquito más, vamos un poquito más, así, así. Vamos un poquito, vamos un poquito, ahí es, ahí es, ahí es. Vamos a recogerlo, vamos a recogerlo. Vamos a recogerlo, vamos a recogerlo. Atrás, izquierda, atrás, izquierda, atrás, izquierda. Un poquito más. Quieto. La rodilla. Señores, estaba levantada, ahí este año, por los que sufren o han sufrido un cáncer. Son muchos los que se curan. Estaba ahí especialmente dedicada a unas hermanas, hermanas, de la cofradía. Que no pierden ocasión de rezarle a nuestro señor. Va por vosotras. Que nuestro padre es un nazareno, os cuide y proteja. Vámonos todos a una. Venga, vámonos. Venga, vámonos todos a una. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.